No te puedo hacer feliz No te puedo hacer feliz No te puedo hacer feliz Mira, ya has visto todas mis cosas Ya has visto todos mis discos Mira, no hay ningún poster de pasión No hay ningún poster de fútbol Que te pierdes, que te olviden los partidos O que vea esas películas En las que nunca dicen nada Que me pierda con amigos por las noches Que me pierda en los supermercados Sorprenderte con mis paseos No te puedo hacer feliz No te puedo hacer feliz No te sé hacer feliz No te puedo 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 hacer feliz Gracias.